Toda esta zona del corregimiento de Puerto Valdivia debería estar cubierta de agua. Desde que terminé mi carrera de comunicación social y periodismo en el Poli he estado metido en la radio todo el tiempo. De las experiencias más bonitas ha sido conocer gran parte del país, llegar a esos territorios donde muchas veces no podemos llegar, donde es muy difícil recibir noticias y encontrar testimonios, encontrar relatos de las personas que habitan allí. Anécdotas pasan todos los días, digamos las más recurrentes fueron recién entré, pues que bueno por querer hacer las cosas rápido, por hacer querer muchas cosas, pues la embarraba. Entonces a veces confundía nombres de artistas, o sea fotos de artistas con otros nombres y las publicaba así, digamos que era cuestión de segundos, pero pues en el periodismo digital y con el internet y las redes sociales todo tiene que estar perfecto, pues porque en cualquier momentico te caen y se dan cuenta que pues lo hiciste mal y te acribillan totalmente por redes sociales y pues no vas a quedar mal tú, sino queda mal el medio. Mi anécdota principal fue haber empezado en Caracol Radio como practicante dentro de Oxígeno, fueron seis meses obviamente, luego mi jefe me dijo, hey Juli, ¿por qué no extiendes otros seis meses las prácticas y trabajas con nosotros? Finalmente trabajé un año como practicante y obviamente todo este esfuerzo que fue enorme valió la pena porque finalmente me contrataron, tengo mi sueldo y actualmente hago parte de la emisora juvenil más importante de Bogotá que es Oxígeno 100.4. Bueno, a todos les deseo un feliz día del periodista, son muy valientes, muy arriesgados por estar en esta profesión, pero pues finalmente cuando es lo que uno quiere y lo que uno ama, pues le sabe y uno lo disfruta todos los días. Entonces feliz día para todos. A todos ustedes, feliz día del periodista. ¡Feliz día del periodista!